Hola a todos, aquí Demon Slayer, trayéndoles las historias de los personajes de Genshin Impact, y hoy será la historia de Beidou, bueno sin nada más que decir, comencemos con su historia. A Beidou le encanta viajar por los océanos, zarpar con su barco y su tripulación a cualquier lugar que deseen. Admite que está acostumbrada a navegar por los mares, que no está acostumbrada a permanecer en tierra durante períodos prolongados de tiempo. Es una buena capitana, se lleva bien con toda su tripulación, priorizando los intereses de su barco y su tripulación por encima de todo lo demás. En parte debido a su tiempo en los mares, puede leer fácilmente a las personas en un instante, y no muestra miedo contra las entidades poderosas, después de haber derrotado al Leviatán a Isan, algo que Xiao considera notable. A menudo rompe las reglas en Liyue, lo que a menudo resulta en fuertes multas del Tian Kuan, pero no parece importarle pagar, a pesar de haber perdido una cantidad significativa de mora al hacerlo. Beidou también tiene una buena amistad con Ganyu, pero debido a su mala posición con las 7 estrellas de Liyue, la mantiene en secreto para evitar poner una luz negativa sobre ella. Le gusta comer alimentos robustos, principalmente fritos o condimentados, y disfruta beber. Debido a esto, le gusta la cocina de Xiangling y no le importa probar ningún plato nuevo para ella cuando regrese al puerto. Beidou es la líder de la flota Crux Meridian Am, una flota armada con sede en el puerto de Liyue. Dicha flota es realmente lo que parece, un grupo de barcos armados hasta los dientes. Sin entrar en demasiados detalles, todo lo que hace la flota Crux está aprobado por las 7 estrellas de Liyue. La propia Beidou goza de bastante reputación en Liyue. Aunque su nombre no es tan conocido como el de las 7 estrellas de la ciudad, cualquier comerciante o mercader ha oído hablar del nombre Beidou y la flota Crux Meridian Am. Una persona así da lugar a muchos rumores. Cuando la gente habla de ella, la mayoría son historias exageradas que comparan su poder con el de los dioses. Otro rumor dice que es capaz de invocar al trueno con su espada, y que partió a un monstruo de las profundidades del mar en dos con un solo golpe. La gente lo toma como un rumor de borrachos, pero aquellos que han navegado junto a Beidou no se lo toman en Roma. Según ellos, si de verdad hay un monstruo gigante en el mar, Beidou es capaz de partirlo en dos. Es evidente que la capacidad de navegación de Beidou es tan buena como su reputación en los negocios. Es por eso que se ha ganado el mote de la reina dragón. La gente de negocios tiende a poner sus ganancias antes que la amistad. Esto es simplemente aceptado como una verdad absoluta. Al menos, es un tema con el que se bromea en los banquetes. Pero las cosas son diferentes en Liyue, donde todo el mundo está involucrado en los negocios. Rechazan la noción por completo, especial donde los lazos de amistad son sagrados. Los comerciantes extranjeros bromean diciendo que lo único especial sobre Liyue es que hasta la amistad es moneda de cambio. A esto, los lugareños de Liyue responden. Entonces, ¿cómo explican la flota Crux Meridian Am? La flota Crux Meridian Am ha ganado su reputación a lo largo de los años, y es extremadamente costoso contratarla para un servicio. Aún así, en una ocasión, cuando el barco se encontró en medio de una fuerte tormenta, Beidou se fijó en un pequeño bote que había cerca. Al ver cómo las olas lo sacudían, ordenó a su tripulación que remolcara el bote a un lugar seguro, a pesar del riesgo de que la quilla del barco pudiera destruirse. Beidou compartió con los tripulantes del barco pequeño la poca comida y agua que le quedaba a la flota Crux mientras navegaba a través de la tormenta. Finalmente, después de varios días, la flota llevó al barco rescatado a un lugar seguro para atracar. Agradecidos con Beidou por salvarles la vida, la tripulación del barco rescatado se convirtió en su fiel socio comercial, a partir de entonces. Cuando los lugareños de Liyue relatan esta historia, sonríen e insisten. Cuando alguien arriesga su vida así, puedes estar seguro de que se necesita mucho más que intereses para explicar sus acciones. ¿Realmente te atreverías a mirar a Beidou a los ojos y decirle que la compasión es una moneda de cambio? Se dice que quien maneja los hilos de la flota Crux Meridian Am es Ningguan, el equilibrio celestial de las siete estrellas. Sin embargo, las dos personas involucradas en esta afirmación niegan rotundamente, si bien sus argumentos para hacerlo son completamente distintos. Como miembro de las siete estrellas, Ningguan siempre necesita de alguien para ensuciarse las manos por ella. De entre todos los candidatos, escogió a Beidou. Que la flota Crux Meridian Am aceptara colaborar es meramente incidental. Pero si Beidou llega a escuchar a la gente decir que es un títer de Ningguan, lo niega enfurecida y afirma que solamente cooperan. Beidou es única entre los colaboradores de Ningguan. A diferencia de la gente común, no tiene miedo de confrontarla, e incluso a menudo está en desacuerdo con ella. El gabinete de Ningguan se preocupa del carácter descarado de Beidou, pero Ningguan solo sonríe y descarta una preocupación tan ridícula. Tonterías. Beidou es probablemente la persona más fácil de controlar de todo Liyue. Solo dile la verdad y lo que obtendrá como recompensa, y ella vendrá. Después de un largo viaje, la flota Crux Meridian Am llegó a tierra firme y llevó a cabo una celebración durante tres días, como de costumbre. El otoño había pasado como el de cualquier otro año, salvo por una nueva chef en la ciudad. Xiangling, la cocinera del restaurante Guanmin. Para reducir los gastos de la celebración, engañaron a Xiangling para reunirse con ella en la entrada de la ciudad y, así, raptarla y llevarla al barco. Una vez allí, miró a Beidou y dijo. Si lo que quieren es comer platos de marisco al estilo Liyue, entonces, lo siento, pero no puedo hacerlo. Mi objetivo es trascender los conflictos entre los dos grandes estilos de cocina, Beidou simplemente señaló un saco con monedas de oro a sus pies y dijo entre risas. Tú cocina lo que se te dé bien cocinar. Hicimos un buen trabajo la última vez. ¿Qué te parece si te doy 50,000 moras como pago? Y así fue como, para probar su habilidad para cocinar marisco, Xiangling aceptó a regañadientes la oferta. Al final, Beidou reconoció la habilidad de Xiangling y dijo frente a sus marineros. Recuerden bien su nombre. Xiangling será famosa en todo Liyue. Desde entonces, el resto de la tripulación consideró a la chef como su hermana. Xiangling también admira a Beidou por su generosidad con el dinero y su franqueza. Frecuentemente viaja con ella en busca de ingredientes marinos exóticos. Como hija del mar que es, Beidou no deja de sorprender a Xiangling por su conocimiento sobre el marisco. Ahora bien, que Xiangling haga caso a las recomendaciones de Beidou ya es otra historia. Algunos dicen que un objeto se asemeja a su amo. Aunque puede que no sea una descripción adecuada, la flota Crux Meridianan si se asemeja a Beidou, pues tiene las mismas cualidades. Sin embargo, aún hay secretos entre la flota, que se extienden a lugares de los que Beidou no se ha percatado. Después de su primer regreso seguro, su primer oficial sacó a los nuevos marineros a beber y les contó con todo lujo de detalles una vieja historia. En el pasado, la flota Crux emprendió un viaje para desafiar los mares desconocidos y se encontró con una terrible tormenta a las puertas de la muerte. En ese momento, Beidou estaba parada en la cubierta detrás del timón, cantando una canción de pescadores de Liyue en medio de aquella tormenta. Hasta que las olas se calmaron y amaneció en el horizonte lejano. El primer oficial terminó la historia con esta última frase y una expresión de anhelo en su rostro. A medida que el negocio creció y la flota se expandió, fue agregando detalles cada vez más increíbles para que los novatos adoraran a Beidou como una diosa. Rumores de los trabajadores del muelle. 1. Frente a una hidra de tres cabezas de un tamaño inimaginable, Beidou lanzó su gran espada. Girando en el aire, cortó las tres vértebras de la hidra antes de regresar a su mano. 2. Beidou venció a Ningguen dos veces en el ajedrez. Dos veces. Lo importante no fue que, tras perder, Ningguen tuviera que pagarle mucho dinero, sino que Beidou se atrevió a desafiarla. 3. Desde el día en que mató al monstruo marino a Isan, Beidou no volvió a cantar una saloma nunca más. 4. Si, Beidou sabe muchas salomas, no hace falta que se lo preguntes. Solo los insensatos se atreven a hacerlo. ¿O acaso quieres acabar como la hidra de tres cabezas? Liyue e Inazuma comparten un dicho común. Sus aletas formaron el profundo océano, y su cola creó las altas montañas. Los pescadores aprendieron esta frase mientras estaban en tierra hace mucho tiempo, y la cantaron una y otra vez, difundiendo la melodía hasta que se convirtió en la canción más alabada que la gente conoce hoy en día. Cada vez que la niebla se acumula sobre la superficie del mar, se puede escuchar una canción lejana cantada por los pescadores escondidos en sus blancas barcas. Sus aletas formaron el profundo océano, y su cola creó las altas montañas, esta fue la canción de cuna de la infancia de Beidou. La historia de Rex Lapis derrotando a los monstruos marinos se había vuelto legendaria entre la gente de Liyue. De niña. A Beidou le encantaban esos cuentos, y a menudo soñaba con que a ella también le gustaría ver a aquel pez gigante. Sin embargo, un día cantó la canción con una emoción diferente en su corazón. Toda la tripulación cantaba mientras navegaban. Aizan estaba en el agua muy cerca. Mitad pez y mitad dragón, era temible como una deidad, levantando olas de decenas de metros de altura con facilidad. Aquellos acostumbrados a jugarse la vida en el mar, estaban destinados a encontrarse con Aizan. Beidou había deseado hacerlo desde que tenía 9 años, y soñaba con cortarle la cabeza de un solo golpe. Muchas veces había desafiado a la criatura, y muchas veces había fallado. Pero hubo un día que fue diferente. Ese día, cargó contra Aizan con su mejor espada, mientras apartaba a sus marineros de en medio. La feroz batalla duró 4 días. La flota atacó a Aizan con sus cañones, sus arpones, sus flechas y sus cuerdas, mientras que Beidou luchó contra la criatura durante 10 horas hasta bien entrada la noche. Aizan se sentía más cómodo en la oscuridad, así que ni un solo miembro de la flota se atrevió a dormir aquella noche. Beidou esperaba en la proa del barco, mientras escuchaba el sonido del viento. Un golpe, tan solo un golpe. Eso era lo que necesitaba para derrotarlo. Entonces, ella esperó inmóvil al amparo del gélido viento de la noche. Al alba, sin haber comido ni bebido en toda la noche, Beidou escuchó un cambio en el sonido de las olas. Entonces, asestó un golpe que fue como un trueno, como una furiosa ola que cortó la cabeza del gigantesco monstruo. Los truenos partieron el cielo, y un rayo púrpura cayó justo ante Beidou, que quedó completamente bañada en la sangre de su enemigo. El deslumbrante destello púrpura que cayó del cielo como un rayo era incluso más valioso que la propia sangre de Aizan. Así fue como la mata dragones obtuvo su visión. Un regalo divino para aquella persona capaz de subyugar a la terrible bestia. Curiosidades. Beidou tiene su visión incrustado en su cinturón en el lado izquierdo de su cadera. Probablemente, el nombre de este personaje se haya inspirado en el sistema de navegación por satélite Beidou, oriunda de China. La osa mayor se llama Beidou, en chino, exactamente el mismo nombre que el de Beidou, lo que implica que ella es una persona muy importante para las 7 estrellas. Busque Beidou en los nombres chinos de las estrellas, y verá los nombres de las 7 estrellas alineados junto a ella. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado el vídeo, y no olvides dar a like y compartir el vídeo con tus amigos, te lo agradecería mucho, soy Demon Slayer, nos vemos hasta la próxima.